¡Santa María es una garantía! ¡Santa María es una garantía! Santa María es una garantía Institucionalidad haremos una reingeniería de la administración municipal moderna con un organigrama de funciones crearemos la oficina de proyectos de inversión para tener un banco de proyectos para hacer obras en el distrito agilizaremos los tránsitos administrativos de licencias y otros para favorecer el desarrollo económico de la empresa privada la microempresa y pequeña empresa mejorando la atención al vecino haciendo un municipio de rostro humano y de puertas abiertas haremos una planificación estratégica con participación vecinal priorizando el gasto público en obras como pistas y veleas parques y jardines construiremos el palacio de la juventud casa de la mujer, casa del adulto mayor haremos programas de educación arte, deporte para niños y jóvenes promoveremos el deporte y la salud la educación con talleres técnicos y productivos tendremos una gestión transparente y con fiscalización y participación de los vecinos bolsa de trabajo para los vecinos y todos los jóvenes de mi Perú vecinos si hablamos de institucionalidad mi Perú ha madurado bastante políticamente en verdad los tres alcaldes que han pasado por mi Perú no son alcaldes legítimos han sido alcaldes impuestos con una credencial un alcalde legítimo es el que sale elegido el pueblo y esta vez mi Perú va a elegir un alcalde un alcalde legítimo elegido por su pueblo espero que el jurado y la OMP hagan un buen trabajo como institución para que mi Perú para que mi Perú salga un verdadero alcalde que trabaje para su pueblo seguridad ciudadana repotenciaremos el salinado contratando vecinos ante mi Perú que serán capacitados continuamente y trabajando en turnos de ocho horas instalaremos bases descentralizadas de serenazgo en los asentamientos humanos registraremos todos los vehículos del distrito y haremos un monitoreo de vehículos en los cuatro puntos de ingreso y salida de mi Perú instalaremos postes inteligentes cámaras, megáfonos y alarma como elementos disuasivos que estarán conectados a una central de videovigilancia que trabajará a las 24 horas del día y que se interconectará con los vecinos a través de Whatsapp haremos convenios con organismos especializados en seguridad como la lucha como la liga de lucha contra el crimen alto al crimen para agilizar las denuncias y dar un buen servicio más rápido trabajaré con el amigo Renzo Reyardo secretario general del partido Perú Patria Segura hoy como existe en la república y presidente de la seguridad ciudadana a nivel nacional yo quiero a mi Perú seguro por eso marca la S por el distrito seguro y moderno tenemos que hacer un trabajo preventivo también impulsaremos la educación la cultura y el deporte creando escuelas deportivas que ya lo hemos hecho en algún momento pero con poco éxito por falta de recursos pintaremos talleres productivos gratuitos para los vecinos que tengan sus pequeños negocios trabajaremos de acciones rápidas también con el serenazo tendremos nuestro serenazo propio que es un buen distrito instalaremos cámaras de seguridad para vigilar los dos mil cuatrocientos setenta kilómetros cuadrados que tiene nuestro distrito vecino de mi Perú como fundador de mi Perú va de treinta años en mi Perú conozco la historia y la realidad de mi Perú en los años dos mil dos mil dos se hizo un mal convenio ventanilla con mi Perú a mi Perú le correspondía como centro poblado el diecisiete por ciento de las partidas de ventanilla hacia mi Perú pero un candidato con un alcalde en esa época hizo un mal convenio a mi Perú solamente le daban el tres por ciento condenó a mi Perú hasta ahora a recibir migajas por eso es que fuimos postergados por eso es que mi Perú se ha atrasado ahora dicen que no hacen moros porque no tuvieron la oportunidad ahora qué distinto si lo van a hacer es la gran mentira vecinos de mi Perú ya no caigan en ese juego de la mentira sabemos que la política está deteriorada vecinos pero tenemos confianza en el 29 de noviembre ahora que mi Perú es distrito tenemos recursos propios tenemos autonomía para decidir y hacer todas las obras que necesitamos más oportunidades para nuestros niños de los jóvenes de la CEDA todos los capacitados todos ellos necesitan su oportunidad y es el momento que los vecinos de la Bú tienen que tomar una buena decisión este 29 de noviembre marca la S de Perú Patria Segura S de Santa María S de Salud S de Seguridad Santa María es una garantía Santa María es una garantía